Muy buena entrada, la pelota al costado. Ojito es un arón, saca la pelota a puño. Transporta la pelota sobre el ataque. Y ahí está, buen rechazo de la Quiroga. El árbitro que detiene el juego va a volar el bolsillo, lo saca la pelota a amarillo, amarillo, amarillo. A ver qué es el técnico, lo deja o lo saca de la cancha. El árbitro que no se da cuenta de la barrera que empieza a recorrer dentro, le están comiendo distancia. Gracias. La conclusión, la cambio de un momento, tenía distancia. No hay detallada, no hay detallada. ¿Cuánto tiempo para pegarle esa piel va a volar? Es una partida.